Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Escuche y medita el Evangelio diario. Y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Misa para después de la cosecha. Jesús desestima la falsa seguridad de la salvación, fundada en la pertenencia, o no, al pueblo israelita, o a la iglesia, diríamos hoy. Este mensaje, más que el número de los salvados o de la dificultad misma para salvarse, como podría sugerir la figura de la Puerta Estrecha, nos habla de esta oferta universal, simbolizada en la imagen profética del banquete mesiánico. Desear alcanzar la vida eterna es consecuencia lógica de nuestra esperanza cristiana, sabiendo cómo nos lo recuerda San Pablo, de quién nos hemos fiado y de quién aguardamos nuestra recompensa.